¡Mis panas! Bienvenidos al capítulo número 3 de 0 a 6.000 copas Clash Royale. Los primeros dos capítulos os están literalmente encantando. Ayer, desgraciadamente, no a muchos os hizo gracia que Paytuguineara, pero es que había ofertas muy buenas. Y estoy en esta pantalla porque quería ver si tenía que actualizarlo, porque efectivamente hoy tenemos actualización. Duquesa, Dagas, me estáis diciendo que se llama de mil formas, así que creo que la regalan. Creo que la regalan, así que literalmente hoy la vamos a usar. O sea, hoy va a ser la torre, así que... Y señoras y señoras... Madre mía, la de veces que se me ha escuchado este sonido, la de veces que me ha sonado este sonidito en clase. ¿Cuántas veces ha pasado? Like si te ha pasado. Like si estabas tranquilamente en la clase de cultura clásica y de repente tu móvil sonaba así. Porque a mí me ha pasado 448 veces. Señoras y señoras, ¿por qué dices señoras y señoras? No lo sé, me sale solo. Oye, ¿por qué a mí no me la regala? A lo mejor hay que ser un mínimo de copas. No me digas. Hay que ser un mínimo de copas. Creo que sí, porque ayer vimos... Ayer vimos que el cañonero... Vale, cañonero es 2300. Entonces, la señorita esta, la duquesa de Dagas, cuando te la dan supuestamente... No me lo puedo creer, yo quería usarlo en 3400. Objetivo de hoy. Ya sabéis que cada día me pongo un objetivo al principio del vídeo. Y creo que el objetivo de hoy van a ser 750 copas. Ya que ya estamos empezando a jugar con gente que tiene más variedad de mazos. Al principio era un poco aburrido, pero ya puede empezar a cambiar un poco. Vale, de esto no quiero nada porque ya conseguí el minero que era mi favorito. Quería jugar hoy con esa y veo que no se puede. Por cierto, este es el clan que sigue teniendo mucho espacio, ¿vale? Somos 24 de 50. Sigue habiendo mucho espacio, así que si os queréis meter, es totalmente gratis. No hay trofeos necesarios, no hay nada. Primera batalla de hoy, a ver qué tal. Nuevo desafío por lo que estoy viendo. Duquesa de Dagas. ¡Eh! Espérate que os lo traigo. ¡Espérate que os lo traigo! Vamos a hacer uno, aunque sea, para probarla, chicos. Uno, aunque sea, porque esto no entra dentro de lo de los trofeos de 0 a 6.000 porque no subes trofeos si ganas. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Por probarlo más que nada, ¿eh? Por probarlo, vale. ¿Veis que tiene como una vida? No os voy a mentir. Antes de empezar este directo me he visto un vídeo del señorito tumbao, que me gusta bastante. Mira que yo no era fan de tumbao, pero últimamente estoy empezando a vérmelo y me gusta bastante. Y he visto que está muy bien, pero... ¡Ay, qué listo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! He visto que las torres están muy bien, pero como que se gastan muy rápido. Ese es el mayor problema. Como podéis ver, el minerito me lo defiende sin ningún tipo de problema. O sea, súper fácil. Vamos a ver ese arquero. Ese arquero... No, vale. Ese arquero va a ser un problemita. Tiraría bola de fuego. Yo creo que lo mejor va a ser bola de fuego, no. Voy a esperar un poco. Tiro aquí Valkyria. Ahí lo falla. Y vamos a acompañar a la Valkyria con las arqueritas. El minero me lo ha defendido muy bien, ¿eh? Como podéis ver al principio quita mucho, pero una vez se ha gastado eso, le cuesta mucho. O sea que yo creo que lo mejor realmente es tirar una especie de spam, ¿vale? Para que se gaste. Y una vez has tirado el spam. Madre mía, qué pesadito con la princesa. Claro, yo como todavía no tengo a la princesa no puedo spameársela al puente. Yo creo que lo mejor es gastarlo, ¿vale? Con alguna especie de spam, por así decirlo. Pero es que en cuanto se gasta y tiene que recargar, le cuesta muchísimo. A ver qué tiene que quita mucha vida. Tiene cara... Te iba a decir, tiene cara de tener leñador. Pero no, leñador no tiene. Vale, vamos a gastar una bola de fuego que sé que no le va a matar. ¡Oh, esa bola de fuego! ¡Qué buena, por favor! Literalmente golpeó a tu novia. Nos la hemos jugado y ha salido, chicos. ¿Veis? En ese punto la torre ha quitado mucho. Me ha reventado el gigante. Pero cuando ya tiene que volver, le cuesta muchísimo. Y eso es lo mejor. Literalmente eso es lo mejor. Es más... Vale, no, aquí tenemos un problemilla. No, realmente no es problema. Pero como podéis ver, en ese punto a mí se me ha gastado la torre. Y ahí es cuando realmente podría hacerme daño. Podría hacerme daño, pero bueno, no lo hace. Vale, tiene arquerito. A ver, yo creo que podemos ganarle, sinceramente. No creo que sea ninguna complicación. En cuanto le dé la torre... Vale, muy buenas esas arqueras. Aunque la mosquetera... O sea, aunque la... Esta quita, ¿eh? Todavía no he desarrollado el superpoder de mi pana Benihu. De... De poder... Yo no puedo, chicos. Perdónadme. Yo no puedo hablar y jugar a la vez. Madre mía, quería activarme torre, pero es que ni siquiera puedes activarte torre, ¿eh? Increíble. Ni siquiera puedes activarte torre. Vale. Falla la bola. Esa es muy buena, ¿eh? Que falle la bola. Además, voy con bomber y con mago. Mal idea echarme el ejército de esqueletos, pero es que se farmea el gigante. La torre se farmea el gigante muy rápido, tío. Se farmea el gigante muy rápido. Vale. Ay, qué mala bola de fuego. No sabía que el mago iba a llegar, tío. Vale, tengo la... La valquiria evolucionada. Debería usarla, ¿eh? Tengo la valquiria. ¡No! ¡No! Me ha muerto la tablet. Me ha muerto la tablet. Buf. Buf. Qué liada, ¿eh? Vale, a ver qué me he echado para la valquiria. Porque esta valquiria tiene mucha vida, ¿eh? ¿Me lo atrae? Una, aunque sea, vale, ha dado una. Bien, bien, bien. Yo creo que incluso ciclando bolas de fuego... Ojito, porque podemos ciclar bolas de fuego. Mira, predicta a tu novia. ¿A tu novia? ¿A tu novia? Ay, no predecimos a tu novia. Qué mal. Vale, el minero realmente, si está en la torre cargada, no hace nada. Y yo creo que esto ya es partida, ¿eh? Yo creo que esto es partida. Efectivamente, señores. Primera partida que juego en mi vida con la duquesa de dagas. La conseguimos ganar. Aunque no me dé nada. No sé qué me da. Creo que me da las cositas moradas estas, ¿no? Me da las cositas moradas, sí. A por 750 copas. Seamos buena suerte, mi pana. ¡Ey! Ayer conseguimos este emoticono. Se me había olvidado. Qué chulo. Qué chulo, qué chulo. Vale, nivel 4, nivel 5. Lo que hemos jugado antes, había igualdad en nivel de cartas. Pero es que se me había olvidado que aquí soy literalmente Dios. O sea, no tiene nada que hacerme. Soy literalmente Dios. Y además este pana que lo está haciendo bastante, pero bastante mal. Estoy por echar ya aquí alante el gigante. Y en este punto, en este punto ya puedo hacer 3 coronas, yo creo. En este punto, gigante al 6. Valkyria al 7. Arqueras al 7. Mago al 6. Esas flechas son buenas, pero no acabas con mis arqueras. Esto es torre. Dejadme en el chat ahí, chicos. Vosotros qué opináis de la nueva torre. ¿Os mola? A mí realmente no me parece tan buena. Al principio, como todo, parece que está mamadísimo. Porque es verdad que si tiras una carta sola y esa carta... Y esa carta tiene mucha vida, pues es verdad que se la farmea rápido, digamos. Pero claro, si te tiran muchas cartas a la vez y la torre ya está descargada, ahí es una patata. O sea, yo sinceramente pienso que es incluso una torre mala. Es verdad que, por ejemplo, si te echan solamente una horda de esbirros que no está tanqueada, pues lógicamente le vas a ganar. Le vas a ganar. Es lo que hay, lógicamente. ¿Cuándo subo a la siguiente arena? A las 7.50, no. A las 600. Bárbaros, megasbirro y ariete. El ariete es muy clave, eh. En cuanto me den ariete, nos hacemos un mazo de ariete 100%. Pero por ahora mi mazo es que es imposible superar. Buena suerte, mi pana. La vamos a necesitar. Nivel 6, eh. Cuidado, un nivel 6. Es un nivel 5. Ostras, ¿podemos estar ante la batalla que más me va a costar? Yo voy con todo, eh. No sé qué me va a sacar. Como me tiene mini P.E.K.K.A. en el mago... Eh, lo digo, lo hace, eh. Lo digo, lo hace, pero uff. Te voy a decir, ha fallado, pero ha acabado con... Ha acabado con mi mago, pero igualmente es que... Tío, el gigante al 6 tiene mucha vida en estas arenas, eh. Es verdad que yo en mi cuenta grande tendré al gigante al 11, ¿vale? No lo tendré muy alto. Pero es que en estas arenas, gigante al 6, tiene demasiada vida. Me va a echar unos esbirros, así que necesito más cosas aéreas, como las arqueritas. Esbirros, ves, sabía yo. Aunque sus esbirros aguantan un golpe de mi mosquetera al 6, eh. Interesante. Ese bomber no va a hacer nada, el pobre. Y te diría que esto es partida. Puede ser, eh. Bolita de fuego. No, bolita de fuego no hace falta. O sí. Nada, esto es partida, esto es partida. Ah, pues no. No es partida increíble. No voy a ciclar bolas de fuego porque actualmente las bolas de fuego que tengo, no sé a qué nivel está, pero quitan demasiado poco. Entonces tiramos aquí una valquiria. Gigante al puente y esto ya estaría, chicos. Esto ya estaría. Yo creo que incluso ni gigante al puente. Sí, porque me va a querer defender. Y el gigante es lo único que tengo que va directo a torre. Bolita de fuego por ciclar, más que nada. Porque la bola de fuego sí que acaba. ¿Y esto es partida? Sí, esto ya sí es partida. GG. Chicos, acabo de ver un vídeo de tumbao, como os he dicho antes. ¿Y sabéis lo que ha hecho él? ¿Sabéis lo que ha hecho? Uh, 25 gemas de locos. Vale, siguiente partida y subimos ya, eh. Subimos de arena. ¿Sabéis lo que ha hecho? Tengo ya el cubo, pero ¿sabéis qué os digo? Lo vamos a abrir en la siguiente partida. Y no vale pasar, eh. No vale pasar. En la siguiente partida lo abrimos. Si subimos de nivel me interesaría. Me interesaría bastante. ¿Puedo subir muchas cartas? ¿Podríamos subir de nivel? ¿Qué creéis, chicos? Vamos a intentarlo rápido. Si conseguimos subir de nivel nos dan el cofre ese mamadísimo que me interesa abrirlo. ¿Me interesa abrirlo? No, realmente creo que no. Creo que todavía no porque vamos a esperar a subir de arena. Al subir de arena desbloqueo nuevas cartas. En cuanto a desbloquear las nuevas cartas, ahí sí que abrimos el cofre. Vamos a darle buena suerte a este pana. Nivel 4. Antes hemos jugado contra el nivel 6 y ha sido muy malo, eh. Ostras, se llama literalmente déjame ganar. Me da pena. Le dejamos ganar. No, quiero subir de arena. Quiero subir de arena y desbloquear el ariete. El ariete nos va a ayudar muchísimo, eh. O sea, el mazo... Ariete normalmente yo sé que se juega con P.E.K.K.A. Pero como el P.E.K.K.A. no lo tengo, podemos jugar gigante ariete para que el ariete empuje al gigante. O incluso le podríamos meter... ¿Qué más le podríamos meter al ariete, chicos? No sé, pero esto ya es partida. Si no metes ahí bola de fuego, has perdido. ¡Madre mía! ¡Qué partida más fácil, ¿no? ¡Qué partida más fácil! Una pregunta. ¿Tú quieres conocer a Benihu? ¡Hombre, lógicamente creo que es el referente de cualquier jugador de Clash Royale o cualquier creador de contenido! Es el referente porque creo que es el mayor creador de contenido a día de hoy, el que mayor historia tiene. A ver, Álvaro845, que no me acuerdo cómo se llama, 842 o algo así. Y Weizak también, ¿no? ¡Ostras! Me he quedado a tres tos. Ah, ¿no? ¿Por qué siempre me pasa ese bug? Vale. 600 copas justas. Perfecto. Ahora sí vamos a abrir esto. Por favor, que me toque especiales. Me gustaría comodines especiales para mejorar el ariete, ¿eh? Álvaro845. ¡Eh! ¡Ojo! Por favor. Por favor, comodines, comodines, comodines especiales, comodines especiales. Me rentaría 2000 de oro. A ver si mejorando todas las cartas de nivel conseguimos subir de nivel para que nos den el cofre. Y dentro del cofre creo que podemos desbloquear ya el ariete, bárbaros, mega esbirro y cañón. ¡Eh! ¡Nivel 9! Poca broma, ¿eh? Nivel 9. De locos, de locos, de locos, de locos, de locos. Vale, los puntos estelares he desbloqueado, yo creo. Vale, en este cofre me tiene que tocar ariete. Vale, chicos. Crucemos los dedos. Como me toque ariete, vamos. Lo celebro como si no hubiera mañana cinco gemas, que me da igual. ¡Ariete! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vegas birro! Bien. Oye, voy a desbloquear todo lo nuevo. 67 esbirros. Cuidado con los esbirros. ¡Eh! Ojito. 11 lápidas. Ostras, pues voy a meter lápida ariete, ¿eh? Voy a meter lápida ariete. Así os lo digo. No os va a gustar lo que voy a hacer, pero voy a quitar las arqueras, aunque las tenga a nivel 7. Y me voy a poner el ariete. Voy a poner el arietillo. ¿Vale? Es verdad que aéreo tengo mago. Mago y mosquetera. Estoy por quitar también el bomber. Y ponerme la lápida. Y creo que sí. 4.1. Para mí es un poco caro. Pero creo que es lo que voy a hacer, ¿eh? Chicos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Es que ahora mismo esto es un mazo en el que yo juego muy cómodo. Y creo que es lo más importante, jugar cómodo. Voy a subirme el ariete de nivel. Creo que puedo subírmelo. Creo que sí, ¿eh? Creo que voy a poder subírmelo al... Al 7. No, al 7 no. Perdón, al 5. Y al 5, oye, no está mal. Efectivamente. Puedo subirmelo justo al 5. Al 5 ya ha pegado unas tortas. Y además el ariete creo que no se lo esperan mucho. Podemos ir con combo de ariete mago, valkyrie ariete, gigante ariete. El ariete yo creo que va a ser ahora lo que nos va a dar las victorias. No me llama mucho la atención el Brawl Star, sinceramente. Que a lo mejor dentro de unos días digo, vale, pues quiero hacer Brawl Star. Pues lo hago. Vamos a ir con ariete de primeras al puente. A ver cómo defiende aquí mi pana que tiene para defender. Porque ya os digo, el problema de estas arenas es que no tienes mucho con qué jugar. Porque casi todo el mundo tiene el mismo mazo. Y yo creo que el problema principal. Y por eso al principio a lo mejor no es tan entretenido. Pero bueno. Que yo creo que está muy guay. Vale. Tiene bolita de fuego que no acaba. Por lo que tiene la bola de fuego al 4 o al 5 lo tendrá como mucho. Y yo creo que voy a acompañar a este mago, eh. Ponte delante gigante. Madre mía, qué clave ese gigante delante. El rival ha gastado mucho elixir. Se gasta unas muy buenas flechas. Pero mi pana, te acabas de gastar 3 delixir para defender solamente del mago. Y ese gigante te va a hacer mucha, pero que mucha pupa. Es verdad que tiene los esbirros. Pero una comuna al 4 contra un gigante que es especial al 6. Te va a costar mucho defenderla y te ha llevado muchos golpes. Te deja la torre a 796 de vida. Y es verdad que le saco un nivel de torre. Y tengo ariete. Y yo creo que el ariete se nota muchísimo. Aunque el ariete me lo puede defender bastante fácil con la jaula del forzudo, eh. Su mosquetera está a nivel 5. Mi bola de fuego acaba con su mosquetera. Yo diría que sí, eh. Sinceramente. ¿Sí? Sí, efectivamente. Bola de fuego al 6 o al 7, que no me acuerdo exactamente. Y le dejamos la torre a 666 de vida. Casualidad, no lo creo. Por cierto, se llama Nova. Y se llama Chiquibabies el clan. Por un momento pensé que ponía Chiquibay. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De esta temporada? ¿Cómo que de esta temporada? ¿A qué os referís? Pero no tiene lo de mejora. Pero eso es lo de la evolución. Han metido la evolución del ariete. Que yo, lógicamente, en esta cuenta todavía no puedo desbloquearlo. Vale, vamos a ver cómo me ataca. No voy a tirarle nada. Voy a tirarle solo el mago. A ver qué me tira. Vale, me tira una bola de fuego. Que realmente la bola de fuego es malísima. Porque sí que acaba con sus arqueras. Y voy a empezar desde atrás con gigante. Creo que esta es de las partidas que más me está costando. Porque como podéis ver, la gente aquí ya sabe jugar. Yo creo que esto es una cuenta smurf de alguien. Como a lo mejor lo mismo que estoy haciendo yo. Pero esta persona con la que estamos jugando, sabe jugar. Realmente sabe jugar. Y creo que voy a vender la torre de la izquierda. Voy a ir con todo. Literalmente voy a ir con todo. Voy a hacer solamente esto. Para que ese gigante no le acompañe. Y atentos lo que voy a hacer. Gigante la lápida. Porque la lápida es muy buena también contra el mini P.E.K.K.A. Y para esos esbirros, igual de salpicadura consigo. Efectivamente, esto es lo que yo quería. Y salvamos el mago. No hemos salvado el mago. Cuidado porque aquí puedo perder torre. Y creo que efectivamente pierdo torre. Aunque él también va a perder torre. Y va a perder la central, si no me equivoco. Me tira los esbirros encima de la mosquetera. Pero igualmente creo mi pana que te queda sin torre. Y efectivamente, me ha gustado mucho esta partida. Empiezan a ser ya partidas entretenidas. Más 33 copitas. Bien jugado. Le voy a tirar el golencito. Cofre de oro. Vamos a abrirlo directamente porque las gemas, como no me las quiero gastar en la tienda. Porque realmente en la tienda ahora mismo no merece la pena. ¿Puedo comprar emoticonos o todavía no? ¿Puedo comprar emoticonos? Oye, pues voy a comprar este que está muy chulo. Este también. Y este también. Llamadme lo que queréis. Pero está muy, muy chulo. Y ahora se lo vamos a echar a la gente. Y me voy a gastar las gemas en abrir los cofres que me vayan dando para ciclarlos básicamente. A ver si podemos conseguir... ¡Uh! Conseguimos los bárbaros. Pero creo que los bárbaros, teniendo casi todo el mundo bola de fuego y bomber, ahora mismo no merece tanto la pena. Hasta el punto que nos podamos hacer un buen mazo de, por ejemplo, sagueso de lava o algo así. Por cierto, mis panas, quiero que en este vídeo de YouTube y en este directo, también en el chat, me pongáis vuestro mazo para usarlo en futuros vídeos. ¿Cuál es vuestro mazo favorito? ¿Con qué soléis jugar? Y todo eso. Vamos a darle buena suerte. O no, vamos a tirarle el chiquibaby. Voy a empezar a usar emoticonos. Así de tóxicos hoy. Llega a torre y quita bastante, ¿eh? El ariete sí llega a torre y quita bastante. Voy a intentar subírmelo de nivel, ¿eh? A ver si de aquí a estos días puedo conseguir comodines especiales. Porque yo creo que un ariete a muy alto nivel en estas copas puede ser muy, pero que muy, muy, muy clave, ¿eh? Muy, pero que muy clave. Vale, bien, 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 bien. Empezamos tranquilitos contra Alexis29. Y mis panas, quería aprovechar este silencio para agradeceros todo el apoyo que estáis dando a la serie. Porque la verdad es que está siendo increíble. O sea, yo sé que vosotros lo que queríais era Pokémon. Porque hemos dejado la serie de Pokémon Diamante un poco a la mitad, la verdad. Pero, mis panas, me he dado cuenta que para YouTube, para realmente triunfar y que te vaya bien, consejito que os doy gratis. Haced lo que os guste, no lo que la gente os pida. Porque es verdad que si os lo piden, pues, joder, está guay que lo hagáis, ¿no? Pero al fin y al cabo sois vosotros los que lo vais a hacer. Yo soy el que edita los vídeos de YouTube, el que hace todo. Entonces, creo que es mejor si grabo algo que me gusta porque lo vais a disfrutar vosotros más y lo voy a disfrutar yo más. Entonces, si yo lo disfruto, lo voy a hacer mejor. Y si lo hago mejor, es mejor también para vosotros porque va a ser contenido de mayor calidad. Entonces, yo lo siento para los panas que queríais contenido de Pokémon. Pero creo que Clash Royale me gusta más, además. Quiero aprovechar el punto en el que dijo el otro día Benny Hu que el Clash Royale está muriendo. La verdad es que me dolió en mi patata escuchar eso de mi queridísimo Benny Hu. Y es verdad que el Clash Royale está muriendo, no pasa nada. Pero por eso mismo me apetecía jugarlo. Digo, vale, hay un sector muy cerrado ahora mismo con el Clash Royale. Porque es verdad que ya no lo está jugando tanta gente. Vale, este pana literalmente se me ha rendido. Entonces, por eso mismo, como está muriendo, pues quiero jugarlo porque es un juego que me gusta y se va a notar que lo estoy haciendo porque me gusta y no por la moda. Entonces, por eso mismo os lo traigo. Muy bien, muy bien. 670 copas ya, ¿no? A ver si me dan un cofre bueno. Cofre bueno, cofre de plata. Cofre de plata. Os dedico a esta apertura de Monster, chicos. Mierda, he empapado todo. He empapado todo, no lo puedo creer. GG, GG. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Arietillo o Megasbirro. Ariete. Ariete y lo subimos de nivel. Qué clave, qué clave, mis panas, qué clave. Al 6, eh, ojito. Es verdad que no está mamadísimo, pero es que no creo que nadie en estas arenas, en estas copas, tenga la ariete a nivel 6. Vale, la última ya 100% y cerramos en 850 más de las que yo había dicho, pero bueno, no pasa nada. Ok, mi pana, cucu, cucu, cucu. Le vamos a tirar el duendecillo bailarín, como que no quiere la cosa. Mueve el cucu. Ah, ah. Me regala. Échame algo más. Échame algo más. Dale. Ahí yo creo que guay. Pumba y golpeo a todos. Si es que soy buenísimo. Soy buenísimo. ¿Qué os digo, chicos? ¿Qué os digo? Si es la verdad. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Pues miento, pues no. Ah, ah, ah. Uy, qué susto. Pero, pero, pero. Pero así es, mil bits. Mil bits. Mil bits. Vale, tengo que hacer el pino. Tengo que hacer el pino. Tengo que hacer el pino y en partida, brother. Voy a hacer el pino, además, en partida, además. Voy a hacer el pino en partida. A ver si... Ostras, no puedo mover la cámara. No pasa nada. Vale. En partida, eh. Te dedico este pino, brother. Te dedico este pino. Mil bits. Pero, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿O qué? Me tengo que quitar los... Me tengo que quitar los cascos. Vale. A ver, eh. Un segundo. Voy a tirar un gigantito. Y el pino. Así es. Te lo dedico, mil bits. Pero, ¿qué locura es esto? Voy a romper algo, eh. Espérate, espérate. Que tengo que estar atento a la partida. Voy, eh. Lo hago, lo hago. Lo puedo hacer mejor. Lo puedo hacer mejor. Espérate que no me ganen. Claro, es que... Voy a perder la partida, tío. Voy a perder la partida. Va a ser la primera partida que pierda, eh. Es que me caigo, chicos. Me caigo porque estoy concentrado en la partida. Otra vez, eh. Bueno. Yo creo que... Yo creo que ha valido, ¿no? Yo creo que ha valido, chicos. Vale. Ahora sí nos centramos, eh. Nos centramos en ganar la partida. Nos centramos en ganar la partida, eh. Así es. Mil bits. Qué locura, tío. Muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias, eh. Vale. Es un nivel 6 como yo, eh. Es un nivel 6 como yo. Que no le de tiempo. Que no le de tiempo. Perfecto. Vale. Nos concentramos. Tenemos que ganar en esta partida, eh. Otros mil bits. Tengo que hacer otro pino. Tengo que hacer otro pino, brother. Mil gracias por esos bits. Mil gracias. Otros mil bits. Madre mía. Voy a hacerte otro pino, eh, brother. Voy a hacerte otro pino. Pero antes. 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 Antes te gano la partida, brother. Antes te voy a ganar la partida. Corre, 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 corre. Pasa antes. Pasa antes. Gigante. Pasa antes. Gigante. Perfecto. Pasa antes. No. Has dejado a la mosquetera adelante. O ha pasado antes. Bien. Bien. Ha salido. Ha salido. Buah. Pero no me va a salir bien, eh. Madre mía. Este hombre defiende muy bien, eh. Este hombre defiende demasiado bien, chicos. Tenemos un problema bastante grave, diría yo, eh. Que no llegue, que no llegue, que no llegue a Sariete. Que no llegue a Sariete. Me llega. Me llega. Me va a ganar la partida, chicos. No lo puedo creer. Primera partida que pierdo. Primera partida que pierdo. No me lo puedo creer. No me... He intentado combinar el pino con la partida, pero... No me lo puedo creer que el día... No, otros mil bits. Otros mil bits. Así has pierdo. Pero pierdo con los bits de Asías. Ahora sí. Os voy a hacer bien el pino. Así has. Te lo dedico. Te lo voy a hacer bien. Con esta derrota. Primera derrota de la cuenta, eh. Me cago en todo. Lo voy a hacer bien, eh. Es que piensa que si me voy pa'lante... O sea, vosotros no lo veis, pero tengo aquí el ordenador y me lo cargo, eh. Sí, señor. Eso es un pino en condiciones. Asías. Un saludito. Crack. Un saludito para Samuel, Santiago y Matías. Un saludito para Samuel, Santiago y Matías. Vale, este vídeo entero se lo voy a dedicar al pana Asías, eh. Muchísimas gracias por los bits que has donado. Muchísimas gracias a todos los panas que habéis estado hoy en el directo. Pero creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ya que hemos conseguido de sobrísima el objetivo de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Ya sabéis, dale like, suscríbete, comparte este vídeo con tu padre, con tu tío, con tu abuela, con tu prima, con tu vecino, con tu cobaya. Nos vemos mañana. Y ahora casa, descansar.